Por una casualidad llegaste a mi vida, por una casualidad te pude conocer Por una casualidad llegaste a mi vida y yo no quiero perderte Por una casualidad llegaste a mi vida, por una casualidad te pude conocer Por una casualidad llegaste a mi vida y yo no quiero perderte Por una casualidad pude conocerte, no quería a nadie pero aprendí a quererte Esto no es cuestión de suerte, que no me suelten, voy a luchar por tu amor Aunque la vida me cueste, esto no es florín con vento, nada me invento Vine a expresarte negra, bella lo que siento, es que por tu amor yo hago lo que sea Y no me importa cuán grande sea la marea, porque eres tan linda, tan especial Que Dios bendiga tu belleza natural, porque eres tan linda, tan especial Que Dios bendiga tu belleza natural, llegaste a mi vida Y la trampolmaste, llegaste a mi corazón, y de él te adueñaste Llegaste a mi vida, y la trampolmaste, llegaste a mi corazón, y de él te adueñaste Por una casualidad, llegaste a mi vida, por una casualidad, te pude conocer Por una casualidad, llegaste a mi vida, y yo no quiero perderte Por sorpresa del destino, nos conocimos, yo quería hablarle, quería ser su amigo Aunque no entendía, lo que yo hacía, estaba planeado por el Cristo el Mesía Tú naciste para mí, y yo para ti, por eso cada día me enamoro más de ti Porque eres tan bella, mi linda doncella, quisiera subir al cielo y regalarte una estrella Me voy de rodillas, y al Señor le oro, pa' que te rebeldes negra que me siento solo Yo te amo y te entrego mi corazón, si te he ofendido, te pido perdón Que quiero tenerte, nunca más ofenderte, decirte face to face, y que jamás quiero perderte Por una casualidad, llegaste a mi vida, por una casualidad, te pude conocer Por una casualidad, llegaste a mi vida, y yo no quiero perderte Por una casualidad, llegaste a mi vida, por una casualidad, te pude conocer Por una casualidad, llegaste a mi vida, y yo no quiero perderte Y yo no quiero perderte Como te dije, el profeta de las naciones Y yo no quiero perderte 02.3 SPM Y yo no quiero perderte No, 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 no No quiero perderte, no No quiero perderte No, no, no Sácata, produciendo Este tema lo hice inspirado para aquellas personas que están enamorados Y que se conocieron por una casualidad Si la tiene a tu lado, pues cántale esta canción Porque es para ella, por una casualidad A nivel de sentimiento Es Ángel Miguel Jiménez The Prophet Soft and Action Como ya lo había dicho hoy